A cargo de César Juárez, en esta noche, con los... ¡Que menos ya se seca! Vamos a anunciar la barra con este tema, se llama la cumbia de los borrachitos, chamacos, 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 piojos, chamacos sin control, motos, maralen... ¡Sanaclar aquí sin defecto! ¡Sanaclar aquí sin defecto! ¡Irpa Nesroch y Belén! ¡Palaverito MC! ¡Los que menos ya se seca! ¡Quiero menos bailar esa noche! ¡No está lloviendo ni de los manos! ¡Esquilos tus aigados, chicos samuráis! ¡Oquito, pala y dale y San Francisco! ¡Yote y mi volcán! ¡MDC! ¡Chicos chinos, Charly! ¡Chamacos, mandamos a poco! ¡Chamacos sin control! ¡Choki, niños, wix! ¡Nueva York, escandaloso! ¡Patos, grasos, aracelos, lejitos! ¡Llegó! ¡Llegó las lores! ¡Chicas de quizás hippie! ¡En lucha de guerra! ¡Publicidad de Ciudad Azul! ¡Ahí está la mamá de mis servatos, de mis aigadas, mis camarógrafas! ¡Mis compadre Mario! ¡Mario Junior! ¡Gatito, miau! ¡Judas de la maldita! ¡Pero muy maldita libertad! ¡El ingeniero! ¡Chicamacho! ¡Y maldita! ¡Hasta Nueva York! ¡Chicago! ¡Chicos! ¡Plutins! ¡A lucha! ¡Chamacos! ¡Drogos! ¡Grupa! ¡Sonido el poblano! ¡Nano! ¡Tuergas! ¡Coco! ¡Roco! ¡La niña de los ojos bonitos! ¡Los casi guapos! ¡Re guapos! ¡Carpintería! ¡Garland! ¡Garfi! ¡Giru! ¡Lobo! ¡Bicha! ¡Negro! ¡Gemilo! ¡Buitro! ¡Sanque! ¡A ver! ¡Lores! ¡Chicas de cristal! ¡Guanas! ¡Chamago! ¡Sin corazón! ¡Todos! ¡Los! ¡Sin zombies! ¡Cometí! ¡Fiebre! ¡Libri! ¡Pérez! ¡Llegó la güera! ¡Ya no hay nada de güera! ¡Ni hay nada en la güera! ¡Salsera! ¡Cumiambera! ¡Parnasvera! ¡Gracias! ¡Saludan las Yesis! ¡Arturo y Somón Mariel! ¡Viento de hacerseca! ¡Abra las Manas Unidas! ¡Chuchín! ¡Maldita Dinastía! ¡Exitosa! ¡Satenta y tres! ¡Parnasvera! 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 ¡Sabrosasvera! ¡Cumiambera! ¡Parnasvera! Ven un paquito chilango, puro fantasma Todos vamos con Rubén Torres, no se olviden Todos somos Rubén Torres Para la que viene Una inseparable, Chipenday, Unidos, Estrón Chipenday, Unidos, Chavano, Fandama, Piojo Un día de los borrachosos Para licenciar un domingo Y hoy nos acompaña Capel 2000, Nachi, Sangui, Yo, Vasca, Mi, Bruja, Jenny Choles, Rabas, Casco, Saldi, Nacer, Rosa César Conga Hermosa Pau Ebe también Chipenday, Unidos, Inseparables Gros y Manía 82 Los Cortes, Gros y Lobos Chavano, Guzzi, Manos, Choky, Gore, Dayman Guachar De lado a lado, de esquina a esquina Llegamos a tu cabina Andriana, Vicky, Hermano La Yesi, Yesi Chomago 57 Año Más, Esamola, Ibi Esamoni, Huicho, Moreno Chicharri, La Puba, Evaluja Manos, Sin Nombre, Darío, Niñote Negro, Chocorrol, Oso, Chino Todos los chamangos, N.C. Primo Chamangos, Drogos, Puba Cheli, León, Wiggy, Loco, Julia Avelino, N.C. Mi compadre Chamangos, De La Veinte Pedro, Chano, Chapulín Todos los favoritos de samba Arturo, Nasi Prohibido, Lomo, De San Miguel Sonido, El Matro, Sles, Cruces Sonido, Dinamita, Mi DJ, Gómez Sin Cueyes, Frenas, El Chúndaro, Tecondra Llegó mi compadre Chaparrito Toda la banda de vía pública Presente San Pedro, Quichamangos, Gros Guiomanis, Crucito Grisel Negros de Azeseca Vampiros, Pirañas, Mantecas Viene en el Cielo, Pana, Pache Despierta Carpintería, Garnas Garfo y Pliru Lobo, Gicha, Negro, Bruja, Gemelo Huidro, Zangue El Tyson y Sabor Lupe Inseparables, Jimmy, Pelucha, Negri Todo le está clavito, gracias Gael, Gael, Mandamazo Ani, May, Húbora Van a su nombre Desde la escala Gatuzzi Hasta el Gabacho Tiernos Lomanes, Amiguel, Rebeldes De Metal Botter El Botter San Anomachau Primo de San Miguel Mis superallados El Mostaza Uno y dos Todas las organizadoras Medias Mañanitas Regina Chela Sonideros Activos Tefe Mayra, Telvi, Mari, Ida, Ali, Loli Mariana, Carmelita Las organizadoras Locos del Barrio Perros sin Breno Hungares, Choc y Güero Guatemala San Anomachau El Ingeniero Gerardo Malditos Ayaguites Cerveces Estorio Malditos Ayaguites Malditos Ayaguites